Y miren, luego de su éxito indiscutible con su libro Mujerón, Ingrid Coronado, nuestra querida compañera de Sal el Sol, va por más, nos ofrece más y presenta Mujerón.tv. Bienvenida, gracias por estar aquí en la sala de de primera mano, querida Cuenta, gracias. Bienvenidísima a la semana, es maravillosa. Y por favor, cuéntanos, ¿qué es lo que podemos encontrar en esta plataforma? Gracias por la invitación para compartir este nuevo proyecto, este nuevo bebé que acaba de tener mi libro Mujerón que escribí hace un tiempo. Y cuando las personas lo leían, me decían, ¿y qué sigue? ¿Y qué sigue? No, o sea, ya lo leí, ya aprendí muchas cosas de mí, ya me estoy sintiendo como un mujerón, pero luego, ¿qué más? Entonces, desarrollamos toda una plataforma que tiene muchas actividades. El lunes pasado se estrenó el video podcast en mi canal de YouTube, Ingrid Coronado Oficial, en donde tendré en cada capítulo, los lunes a las 7 de la noche se estrenará, en donde estaremos hablando de crianza, sexualidad, cómo elegir bien a tu pareja. Y este lunes se estrenó el capítulo del síndrome del impostor, que es un síndrome que no sabemos que tenemos, pero que podría ser lo que nos está alejando de nuestro sueño. Que de entrada es como cuando tú mismo te dices mujerón y te dices, ay, ¿por qué se dice mujerón? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Al revés, es más bien no decir si soy un mujerón. No te lo crees, ajá. Es no creértela. Exacto. Lo que pasa es que tiene como muchas formas. Yo no sabía que yo también tenía este síndrome del impostor, según yo, hice este capítulo para compartir con los demás. Y ahí, sácatelas. Me di cuenta que todos yo creo que tenemos un poquito. Claro. Y cuando no nos la creemos, pues no nos damos nuestro lugar, no nos damos el valor o el tiempo o la oportunidad de descubrir cuáles son nuestras pasiones. Es realmente un síndrome muy, muy peligroso. Tuve como invitada a Anita Cerradilla, que nos comparte cositas de su vida muy, muy linda. La verdad, abrió su corazón muy hermoso. Y a Carla Lara, que es una gran especialista. Entonces, la idea es que cada lunes a las 7 de la noche estrenemos un capítulo distinto. Ese es el video podcast. Pero terminando el video podcast, si se quedaron con ganas de saber más, si quieren trabajar un poco más en el tema del que hablamos, en la plataforma de Mujeron.tv también pueden encontrar un curso de la especialista o el especialista conmigo, en donde vamos a profundizar un poquito más para que entonces nos quitemos este tipo de miedos y de problemas que podrían estarnos deteniendo. Esta plataforma también tiene blog, en donde subimos una publicación a la semana. Hablamos de temas de motivación, de superación personal, un poquito de espiritualidad. Y también tiene plataforma de ventas, donde tenemos productos de cuidado personal, que sean naturales, orgánicos, libres de químicos, de petróleo. Que tú usas. Sí, correcto. Y que te tienen así. Gracias. Tecnología del bienestar, recomendaciones de libros, merchandise. Es una plataforma muy completa y pues está nuevecita, la estamos estrenando. Así es que gracias por darme este espacio para poder compartirlo. Y qué padre que tu comunicación, que la conocemos desde hace muchos años, ha estado ligada al entretenimiento y demás, pero ahorita es como, no sé si lo definas así, con un sentido. Y eso también puede sumarle a mucha gente. Y qué padre. Totalmente. Sí, hace ya algunos años le di un pequeño giro a mi comunicación, principalmente en redes sociales y en plataformas digitales. Esta ya es la segunda temporada que tengo en mi canal de YouTube. En donde sí, justo me gusta profundizar en estos temas porque me he dado cuenta que me han cambiado la vida completamente. Todos nos enfrentamos a situaciones que son complicadas, a cosas difíciles, a problemas, injusticias. Y el que no tengamos herramientas suficientes para poder trabajar esas cosas que nos duelen, pues es lo que hace que tengamos problemas de salud mental, que tengamos depresión o que estemos enojados todo el tiempo. En cambio, cuando trabajamos en ellos nos damos cuenta que, ok, sí son situaciones que nos pasan, pero que nosotros tenemos la oportunidad de crear una vida maravillosa, aunque las cosas no siempre sean como nosotros quisimos. Y qué importante el hecho, Ingrid, de tú al descubrir cómo este mundo, que todo el mundo tenemos a nuestra disposición, pero que de repente es como tener estas preguntas necesarias para clavarnos en lo que nos está pasando y al compartirlo tú también, pues en un mundo que tanta falta le hace el ser empático con el otro, el escuchar, el pensar no nada más en mí, sino en el que sigue y ponerlo a disposición de todos, creo que debe ser un gran orgullo. Pues mira, yo llevo casi toda mi vida en los medios de comunicación, en el entretenimiento, pero cuando empecé a tener ciertas problemáticas fuertes y me di cuenta que necesitaba de terapias, que necesitaba de libros, que necesitaba de estar en cursos, en talleres, ¿para qué? Para sentirme bien, aunque las cosas no estuvieran bien. Y ahí es donde me cayó el 20 y dije, ok, yo siendo una persona que es pública, tengo la oportunidad de tocar corazones, tengo la oportunidad de acompañar a personas que estén pasando por procesos similares a los míos y puedo ayudar también como una vía de comunicación entre especialistas que llevan toda su vida estudiando cómo sentirnos bien y las personas que quieren recibir esta información. Entonces sí, es para mí una enorme satisfacción el hecho de poder escribir libros que puedan llegar a las personas y cuando a mí me comenta alguien, Ingrid, me cambiaste la vida, Ingrid, es que de verdad yo acabo de salir de una relación tóxica gracias a que leí Mujerón, son palabras que se quedan en el alma y para mí eso es lo que ahora es mi gran motor. Así es que sí, me siento muy contenta de poder estar en este lugar. Y fíjate que yo te veía ahorita decir, bueno, el síndrome del impostor y tengo ahí a un especialista y también a Ana Cerradilla, es decir, dos mujeres famosas que dicen ovejas, parece que no les duele ni por fuera ni por dentro, nada, pero el síndrome del impostor lo puede tener cualquiera, cuídenos. Sí, se gesta desde que somos muy chiquitos y tiene diferentes formas. Hay personas que, por ejemplo, les llega una gran oportunidad y el síndrome del impostor es lo que hace que digan, híjole, no, la verdad, no, no, ni me interesa tanto. Cuando se morirían de ganas de hacerlo, pero no se animan a hacerlo porque les da miedo no ser suficientes. Por ejemplo, en mi caso, el síndrome del impostor, como se forma o como está, es que sobre estudio. Si voy a dar, por ejemplo, una conferencia, si ya me contrataron para dar una conferencia es porque las personas están confiando en mí. Claro, claro. Día y noche estudio. ¿Por qué? Porque me da miedo pararme en el escenario y que no me salga tan bien. ¿Y no podrías hacer eso una cualidad? Pues no, porque es sobre estudiar, es generar estrés innecesario. O, por ejemplo, fui a tocar la puerta porque quería escribir la columna en un periódico. Me la abrieron en el periódico El Universal, tengo una columna los domingos, y mandé cuatro columnas, me dijeron, ok, sí, tu espacio es tal. Y para escribir la primera que quería que fuera especial, lloré. O sea, y después decía, pero es que, o sea, ya hice mi casting. Ya me quedé. Ya me quedé. ¿Por qué me está causando tanto trabajo cada una de ellas? Porque hay algo dentro que te da miedo no ser suficiente, aunque haya personas que te digan, sí, fuiste suficiente, lo estás haciendo bien. Es algo como muy extraño. Hay muchas otras formas, por eso los invito a que me visiten en Ingrid Coronado Oficial, porque en este primer capítulo del síndrome del impostor van a descubrir muchísimas cosas. Ha sido como, claro, es por eso. Y cómo está, mujerón Ingrid, mujer, en el amor, en todo. Muy bien, muy contenta. La verdad me siento muy agradecida porque por fin me siento feliz en pareja. Fueron 10 años que estuve en soltería y llegó un hombre maravilloso a mi vida que lo ha llenado de luz. Ya tenía mucha luz porque mis niños son lo máximo. Tengo tres hijos maravillosos que siempre han sido mi más grande inspiración. Pero pues ahora tengo cuatro amores. Bueno, cinco con mi perro Jägger. ¡Muchos hombres! Cinco hombres, exacto. Muy bien. ¿Y tus hijos buenos para el deporte también? Sí, mis niños están triunfando en el padel. Es este deporte que ahorita está de moda. Muy de moda. Y sí, estamos con todo porque el año que entra es mundial, así es que esperemos que logremos representar a la vida. Sí, habría posibilidades. Sí, están muy bien rankeados, entonces le estamos metiendo con todo para ver si se nos hace. ¿Y tú también ya juegas? Yo jugaba desde antes. O sea, de hecho, por mí es que ellos entraron en este deporte, pero tuve un periodo difícil porque primero me lesioné y después no encontraba tiempo. Hasta que dije, no puede ser que con mis hijos estoy entregada al 100 al padel y yo no me estoy dando la oportunidad para mí. Entonces me puse a entrenar, me metí a un torneo hace poco y ganamos segundo lugar. Iba con mi hijo, que es un buenazo, pero me siento una triunfadora. Claro, pues sí, ¿cómo no? Y en Sar el Sol, ¿cómo estás también? Ya cuando viniste aquí, ibas a entrar. O sea, ¿cuántos meses ya pasaron y cómo estás? Fue mayo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Siete meses. ¿Qué tal? Sí, la verdad, muy bien, muy contenta. Como que cada vez nuestro equipo está más amarrado. Hemos estado haciendo algunos cambios de contenido para poder acercarnos un poco más a nuestros solecitos. Pero los invito a que nos sigan a las 9.30 de la mañana por Imagen Televisión, donde tenemos muchas cosas que estoy segura que van a disfrutar enormemente. Dicen que enseñando se aprende, que ayudando te ayudas. ¿Qué has sentido en ti al generar esta plataforma? No, bueno, es que estoy totalmente de acuerdo contigo. A veces creemos que para sentirnos bien tenemos que recibir. Y no nos da más cuenta que cuando estamos dando, cuando estamos compartiendo, es cuando realmente podemos sentir este gozo que permanece. Y para mí ha sido maravilloso el hecho de saber que tengo esa gran oportunidad. Me parece que soy muy afortunada y que todas las personas que tenemos el trabajo en el que estamos comunicando al público, pues tenemos un trabajo no solamente hermoso, sino que también tenemos una gran responsabilidad. Porque si vamos a comunicar algo, pues necesitamos nosotros también haberlo trabajado a nosotros. Por supuesto. Y entonces es un trabajo que me parece que es hermoso. Así es que me siento contenta. Yo creo que después de la tormenta viene la calma. Y no solo la calma, puede llegar la alegría. Y el sol. Y el sol. Y sale el sol. Y sale el sol. Bienvenida siempre. Siempre después de la tormenta, sale el sol. Gracias, Ingrid. Un placer. Gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por abrirnos la puerta. Los invito a que visiten Mujeron.tv, una plataforma que está creada con todo el amor y que deseo que ustedes encuentren todo lo que quieren, lo que gustan y lo que necesiten. Gracias. Así será. Gracias, Ingrid. Gracias.